El miércoles 3 de noviembre inició el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Entre los proyectos más relevantes a discutir se encuentra el presupuesto municipal para el año 2022. Las sesiones iniciarán con el control que se efectúa con periodicidad a los diferentes secretarios del despacho, así como las entidades descentralizadas. Se iniciará el 4 de noviembre con el hospital. Nuevamente invitamos a la S-Hospital para que nos rinda un informe financiero y también un informe general de cómo van las cosas en el hospital. Esperamos que se hayan mejorado un poco más. Sabemos la problemática que tiene el hospital, pero creo que debemos hacerle ese seguimiento por la salud de toda la comunidad sonsoneña. El día viernes tenemos también invitado a la Secretaría de Salud también para que nos dé informe y también hacerle ese seguimiento también con lo que tiene que ver con el COVID y haciendo ese control y cómo va también lo que tiene que ver con la vacunación. El sábado y el domingo hacemos un receso y empezamos nuevamente el lunes. El lunes tenemos como invitados a la Universidad de Antioquia. Por ahora, desde la Administración Municipal, no se han enviado proyectos de acuerdo para ser debatidos por los 13 concejales del municipio. El día martes tenemos la Secretaría de Hacienda, que por lo regular en todo periodo de sesiones la Secretaría de Hacienda por norma debe venir a rendirnos un informe financiero, tanto en los egresos como en los ingresos. El día miércoles tenemos la invitación a la empresa Aguas del Páramo. El jueves 11 tenemos como invitados a la Corporación Cornare. Como vemos, tenemos que hacer también un seguimiento. Ha habido muchas quejas por parte de la comunidad en lo que tiene que ver con lo ambiental, más que todo en el sector del Cerro El Capidro, con el acueducto del Alto de Sabana. Y el día viernes terminamos el primer bloque con la Secretaría de Gobierno y Tránsito. Desde la mesa directiva, se espera que para el 30 de noviembre ya se haya estudiado y aprobado el proyecto de presupuesto municipal para el 2022. Es donde tienen que ir todos los recursos para los diferentes proyectos en el cumplimiento del plan de desarrollo que tiene el señor alcalde Edwin Montes. Entonces ahí se aprueban todos los recursos, porque digo que es muy importante, porque a veces la comunidad pregunta, bueno, ¿y el consejo qué hace? Entonces yo siempre digo que un proyecto, por pequeño que sea, siempre tiene que ver el consejo. ¿Y cómo? En la aprobación de los recursos. Si se pavimentan calles, si se hacen mejoramientos de vivienda, si se trabaja en salud, si se trabaja en la primera infancia. O sea, en todos los sectores que tengan que ver sociales, tiene que ver el consejo aprobando ese presupuesto para el año siguiente. Además, en este periodo ordinario de sesiones, se elegirá la nueva mesa directiva de la corporación, la cual cumplirá funciones desde el primer bloque de sesiones del 2022. ¡Gracias!